Pasamos a información del ámbito deportivo y tenemos que hablar del resultado del clásico de Monte Carlo que se juega en el marco de la Liga de Fútbol del Dorado entre Huracán y el Club Unión. Jugaron ayer. El Globo fue local y logró alcanzar el triunfo ganando 3 a 0. De esta manera se mantiene en la punta del campeonato y le espera un difícil partido contra el otro puntero que viene muy bien preparado cosechando buenos resultados, el Sportivo Yrigoyen. Y en esta oportunidad jugarán de visitante. Nosotros nos vamos a detener un minuto en el resultado que alcanzó el Globo ayer con la voz de Santiago Benítez. Bueno, el partido creo que fue muy duro. Por suerte pudimos quedarnos con la victoria en casa. Ganamos 3 a 0 y bueno, festejaron mucho. Bueno, ¿y cómo fue el partido? ¿Duro? ¿Peleado? El partido fue bastante peleado, pues ya sabíamos que iba a ser un clásico y iba a estar duro. Más nos quedamos, los dos quedamos con un nombre menos. Y sobre el final creo que se pudo dar el resultado que buscamos. ¿Dos puntos? Quedamos puntero con los 3 puntos en casa. Bueno, ¿y este fin de semana dónde juegan? Este fin de semana viajamos a Bernardo Yrigoyen a jugar contra el puntero, uno de los mejores equipos de la liga. ¿Y están conociendo al equipo ya? Sí, lo vimos jugar un poco. Son muy buenos según lo que pudimos ver. Están muy bien armados con jugadores de alto nivel. Bueno, y allí va a estar duro el partido entonces. Sí, va a estar muy duro. Encima de local, ellos con su gente. Vamos a tratar de sacar un buen resultado allá. Bueno, vamos a tratar de sacar un buen resultado.